La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 51 al 59. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Respondió Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde cada día queremos que tu corazón se vuelva tan noble como el de Cristo. Y en este tiempo de cuarentena, hoy Jesús nos quiere hablar de no morir para siempre. Los judíos lamentablemente no entendieron esto. Sí, vamos a morir. Jesús jamás dice en ningún momento que nadie pasará por el tránsito de la muerte. Jesús habla de no morir para siempre. Porque ¿qué es realmente morir? Morir es estar sin Dios. Eso es morir. En ese sentido, morir sin tener a Dios en la vida, es esa alma que está destinada entonces a un infierno. Eso es morir para siempre. Ahora, morir y resucitar para Dios, eso es vida eterna. Sin embargo, los judíos cuestionan la divinidad de Cristo. Y la cuestionan porque es difícil ver a un Dios hecho hombre. Es difícil ver a un Dios en un ser humano de carne y hueso, que come, que duerme, que suda, que camina, que está entre ellos. Pero ese es el paradigma que el Señor nos invita a romper. El Señor quiere hacerse como nosotros, menos en el pecado, para estar junto a nosotros, para salvarnos, para amarnos. Dice desde el libro del Génesis, que Dios se paseaba y caminaba todos los días junto a Adán. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Caminar con nosotros. Incluso pasó por el tránsito de la muerte como nosotros, para luego darnos una vida junto a Él. ¿Y tú qué va a pasar? Según tus actos, tus obras, ¿vas a morir para siempre? ¿O vas a morir y luego resucitar a una vida con Dios? Eso solo lo puedes responder tú mismo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca, porque esta cuarentena es solo un tiempo para vivir mejor la cuaresma. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.